bienvenidos a todos y gracias por existir otra sesión informativa de las mañanas de los martes con impact de la cámara comercial de bieberton estamos muy emocionados de esta mañana tener una presentación muy oportuna sobre la seguridad cibernética ciberseguridad para su pequeña empresa lo que enjecó del better business bureau local va a guiar este taller para darles consejos y sugerencias sobre cómo puede ayudar a proteger su empresa los bienes de su empresa de los clientes sus clientes los datos de sus clientes a lo mejor ya saben después de ver las noticias y de su propia experiencia personal hay muchas personas en este mundo que no tienen más que hacer que tratar de estafar su empresa robarle dinero y otras cosas y es hay una cantidad en aumento de incidentes y hay para mantener una más que puede ser para mantener su empresa sus clientes seguros mejor que será y más será mejor atención a sus clientes aunque me gustaría presentar a lo lo que enjecó del better business bureau muchas gracias a logan por venir hoy en la palabra suya gracias roba gracias por su tiempo gracias por invitarme estoy un poco distraído porque acaba de empezar a beber muchísimo que mi oficina no estaba preparado para manejar a casa en eso como dijo mi nombre es logan hickle y estoy con un better business bureau así que mi trabajo aquí es este gerente de las relaciones públicas y comunicaciones específicamente en el noroeste pacífico así que cubrimos seis estados enteros y dos estados parciales para mí me tocan las regiones de oregon y washington así que me pueden ver en las noticias que w coin también como king five en seattle y también pasos poca y habló en la televisión allí así que cubre ambos estados y soy su recurso principal para cualquier información que necesita su empresa o cualquier consejo de consumador que necesite para sus clientes mi nombre es logan recién freitas es otra persona no está aquí hoy día básicamente vamos turnando estas reuniones ella actualmente está en alaska en un viaje comercial suerte para ella y también viaja a hawaii así que tiene la suerte de hacer eso acá en el better business bureau pero los que no nos conocen así llevamos a las empresas que creamos con ocho estándares y hoy vamos a hablar de la del penúltimo estándar salvaguardar la privacidad eso es un cómico la mejor manera de mantener de seguridad sus aparatos el jefe dice que los aparatos ahora están seguros al 100% y dice cómo lo hizo y los apague todo eso es la nota mejor para hoy si quiere mantener a todos sus aparatos completamente seguros apágalos nunca los usé pero obviamente eso no es factible unas estadísticas recientemente metimos una encuesta a empresas pequeñas y medianas y las pregunté qué piensa más propensa a ser estafadas un 18% dijo mi empresa en 82% dijo otra empresa no la mía que es muy interesante es por eso hicimos la presentación para ayudar a la gente entender que pueden ser las víctimas y las medidas que pueden tomar también preguntamos cuáles de las siguientes tácticas fueron usados por los estafadores que perjudicaron su empresa en 53% dijeron que fingieron ser algo de confianza a 32% dijeron que estuvieron bajo del radar sin detección en 49% dijeron que crearon un sentido de urgencia y eso es una retencia especialmente ese sentido de urgencia cualquier estafador ya sea en la vida personal o comercial siempre va a usar ese método ese sentido de urgencia las estafas más riesgosas hay un error tipográfico en inglés uno es alguien como estafador de su banco tarjeta de crédito dos es un directorio advertencia tres es una factura falsa cuatro o cinco es un cheque falso y el apoyo tecnológico en primer lugar vamos a abordar cinco maneras rápidas de salvaguardar su privacidad hay cinco pasos empezamos con identificar primero identifique lo que necesita la protección en su empresa para serles sincero básicamente es todo todo necesita la protección pero sí debería identificar la información clave ya sea su propiedad intelectual los documentos financieros financieros que necesiten para tomar los pasos medidas adicionales para protegerlos también debería identificar a los ciberataques comunes para su empresa específicamente y debería identificar los riesgos y los costos de no estar preparado para un ciberataque muchas empresas especialmente las pequeñas empresas piensan o no me van a atacar porque soy una pequeña empresa tengo solamente un empleado cinco empleados o 10 así que no soy una meta pero bueno porque está pensando así porque las pequeñas empresas piensan así eso es exactamente lo que hace que sea un blanco a todas esas empresas grandes globales como walmart de target o era mar por ejemplo ellos tienen los protocolos de seguridad por ser tan grandes que es más difícil romperlos pero los ciberlencuentes pueden usarlo usted como meta después debería proteger capacita a sus empleados a tomar decisiones inteligentes para sus aparatos electrónicos debería usar en que codificación y contraseñas muy fuertes firewalls y también debería ayudar de manera activa su riesgo cibernético pero hacer su plan de seguridad cibernética de respuesta debería evaluar eso y modificarlo aunque no esté bajo el ataque de un delincuente cibernético mantenga todo el día especialmente con lo que esté pasando hoy en día para que pueda revisar su plan constantemente después es la detección debería implantar las políticas de la empresa al detectar algo si un empleado se da cuenta que algo está mal lo hicieron clic en algo mal o pusieron su formación en algo que pensaba que era una compañía x pero realmente era una fachada una portada falsa y captaron sus detalles de inicio de sesión debería detectar eso y que decidir qué hacer a detectar eso comprar y habitualmente actualizar software de antivirus y enseñar a los empleados a reconocer los ataques cibernéticos pueden tener un correo electrónico de phishing necesitan saber por qué usted no habla con ellos sobre cómo se ve o la expectativa que es la respuesta de la próxima diapositiva no puede anticipar mucho de ellos no puede molestarse con ellos si usted mismo no haya tomado tiempo para reunirse con ellos parece que esos son ataques cibernéticos un correo electrónico de phishing así que cuidado con eso como dije responder debería poner en acción su plan de respuesta ante un incidente y tengo un plan necesito un plan para poner en acción no y haga una evaluación sencilla bajo costo para su empresa va a costar algo de dinero pero ese en su plan de respuesta debería estar allí ya sea que tenga un alguien específicamente para ti a ti en su equipo o de manera externa para entender lo que se ha perdido porque cuando hablamos de los ocho estándares de acreditación de better business bureau o de confianza honestidad e integridad es uno de esos y no solamente su información su información financiera su propiedad intelectual que es perjudicado sino también toda la información de sus empleados sus perfiles de recursos humanos y de todos sus clientes si usted trabaja con una tercera parte y sus sistemas están enlazados también están comprometidos ellos en el target la tienda fue atacada y no es que atacaron directamente target es que había un enlace por un tercero a los sistemas de target y entraron allí porque en la tercera parte fue atacada y siempre activamente maneja los riesgos de seguridad de su empresa incluso después solamente porque fue víctima una vez no quiere decir que no vaya a pasar la segunda vez solamente porque haya aprendido y si debería aprender no quiere decir que te de repente tiene la estrella durada y nunca vaya a pasar otra vez y finalmente recuperarse aprende cómo limitar el tiempo dinero gastado en el proceso de recuperación aprende sus errores quita todos los rasgos del código malvado y otra vez si hay un especialista en su equipo en ti que bueno pero la mayoría de las empresas pequeñas no está bien es comprensible en ese caso tal vez necesita encontrar un vendedor de ti de buena fama que puede evaluar sus sistemas y hacer un plan para la recuperación y si usted está atacado por favor notifique denúncialo a las autoridades adecuadas el BBB no es Better Business Bureau no es lo correcto para hacer eso la mejor fuente será el FBI y tiene una oficina en Portland y puede ver la información de contacto en su pantalla ahora y voy a enviar la presentación después y ahora vamos a hablar de algunas tácticas que usted puede utilizar para mitigar cualquier ataque cibernético o potencial y también lo que puede ver o notar de los delincuentes que están tratando de estafarlo en primer lugar el muro de seguridad más grande que va a tener es asegurar que los empleados estén capacitados que tengan conocimientos como dije si no entienden lo que existe qué tipos de correos electrónicos que van a recibir de los delincuentes ciberdelincuentes no puede anticipar usted que vayan a responder adecuadamente porque ellos no van a saber usted debería tener un reino con ellos cada dos meses más o menos para indicarles de que deberían estar pendientes así que tenga esas prácticas políticas para empleados y lo básico aquí es use contraseñas fuertes nunca debería usar la palabra contraseña o password sé que existen tantas contraseñas no hizo la palabra contraseña ni password y luego cambiar la o para un cero o no hice contraseña con punto exclamativo nada de eso realmente está rogando que alguien rompe fuerza la entrada a su sistema también usa pautas del uso de internet apropiadas hay ciertos sitios que en sitios que no deberían visitar la de trabajo necesitan visitar el twitter o facebook a veces sí en mi caso por ejemplo yo tengo que hacerlo para mi trabajo tiene sentido para mí pero usted debería establecer esa pauta de que hay ciertos sitios web que sus empleados no deberían visitar que no son apropiados porque muchos de esos sitios web no son tan seguros que sus vendedores por ejemplo o que sus empleados deberían visitar también debería detallar las penas por infringir las políticas de ciberseguridad la compañía parece duro pero es importante tener penas y castigos y debería explicar por qué si quiere reunirse con sus empleados personales que podría pasar puede explicar el por qué porque es no solamente mis documentos financieros siento yo el dueño o sus documentos financieros este sus empleados es empleado que no está cumpliendo con la política de ciberseguridad también es su información su número de seguro social su dirección es su teléfono su correo electrónico su información de pago o de banco de su depósito directo todo eso podría ser expuesto en una estafa de datos también debería ilustrarlo a ser lo personal no solamente la información de compañía sino su información personal también después debería proteger la información en sus computadores y sus redes de los ciberataques taques y la mejor mejor la mejor manera de hacer es mantener las máquinas limpias y no quiere decir que debería quitar el polvo que si debería hacer especialmente con las computadoras de del escritorio debería quitar el polvo de eso pero va a funcionar mejor si está limpio pero con limpio quiere decir que en la máquina si ya sea un aparato móvil o en su escritorio solamente debería instalar los empleados solamente debería instalar programas para trabajo no necesita cada app que existe en su aparato por favor mantenga sus máquinas limpias porque cada app individualizada en la computadora instalada es otra mantenía otra puerta para un ciberdelincuente a tener acceso a la máquina así que debería tener más lo más básico lo más necesario y ya en la máquina por supuesto mantenga su software actualizado con todos sus apps navegador y más más importante el sistema de operación esto es muy importante no importe no importa qué tan seguro es una máquina ya sea una computadora o una app siempre habrá algún tipo de defecto no y las compañías grandes especialmente como apple microsoft ellos tienen concursos para encontrar los bugs o los bichos no pagan a las personas bueno bueno hay personas que podrían ser delincuentes cibernéticos pero estas compañías los pagan para encontrar los abusos o los defectos en su software les pagan dinero porque les están diciendo que bueno que lo haya hecho es que lo que pasa es cuando encuentran los protocolos propensos al abuso a usan un patch se llaman un parche para arreglar el software y lo actualiza para que no haya ningún problema así que mantenga su sistema operativo actualizado porque constantemente las compañías están evaluando los y debe hacer un scan automático de su software de antivirus especialmente cada semana en su antivirus su software antivirus hágalo después de trabajo porque pueden hacer que hacer que la computadora ande más lento así que debería hacerlo después de las horas laborales también hay seguridad de contrafuegos para su interconexión de internet un contrafuegos es básicamente un muro para que los atacantes no puedan entrar y típicamente los sistemas operativos tienen una ante contrafuegos ya instalado tiene que activarlo creo que es lo pre programado es que no esté activado así que vaya sus configuraciones actives y contra corta fuegos a ninguno de esos consejos será como de un paso y ya ya está seguro desafortunadamente la tecnología no funciona así así que tiene que tomar pequeños pasitos para poner capas de protección y si los empleados están trabajando desde casa asegúrense que de que sus sistemas en casa tengan este corta fuegos también tal vez tiene que comprar uno de otro vendedor aparatos móviles por supuesto cada persona y su hijo su hija su hijo de dos años tiene un aparato móvil ya así que debería considerar que para qué debemos usarlos y cuáles son los protocolos alrededor de ellos al configurar sus aparatos móviles si usted compró un aparato para sus empleados para usted usted mismo puede configurarlo para que requiera una contraseña por favor haga esto acá en el business bureau nuestros teléfonos de compañía requieren contraseñas y tenemos que cambiarlas cada dos meses es un requisito también puede hacer la codificación de datos dependiendo de la de dónde está almacenado hay una criptografía codificación automática pero debería revisar su servicio cada vez más es más común pero debería considerar una solución de almacenamiento de datos también están en los a las apps de seguridad para prevenir que los delincuentes le roben la información en las redes sociales o públicas si usted está en una red pública no nunca ponga información de pago información personal jamás jamás si yo estoy en el de starbucks y voy a un sitio web ya sea para mi cuenta de jubilación y ya no estoy no tengo una sesión abierta así que ya si no he iniciado una sesión cierre la mantenía y voy a otra parte no voy a ingresar mi información personal a una red pública esa es una de las oportunidades más propensas para los ciber delincuentes así que no haga eso también tiene que tener un procedimiento para un equipo robado o perdido otra vez tengo un plan de respuestas cibernéticas si se pierde si se roba un equipo quien debería llamar o contactar particularmente en una pequeña empresa será dueño de la empresa porque no hay mucho personal pero asegúrese que tenga procedimientos ya fijos para que los empleados sepan qué hacer muchas veces si es un aparato móvil de la compañía usted puede entrar un administrador puede entrar y borrar el equipo no borrar la máquina haga copias de respaldo eso es increíblemente importante si no hace copias de respaldo y la hackean pierde toda la información sus datos realmente es su culpa porque usted tiene que tomar todos esos pasitos no respalde todos sus datos y si puede tener un respaldo en la nube mejor una cosa que yo hago personalmente yo tengo otra mi propia empresa de foto a fotografía el segundo su punto es consideré almacenar sus copias fuera del sitio una cosa que hago que hago mi portafolio de imágenes de mis fotos es lo más importante para mi empresa lo que yo hago es que tengo un almacenamiento en un hard drive en el disco duro en mi computadora también tengo una copia en mi closet en la oficina fuera de la red y también tengo un segundo disco duro tengo dos tengo un segundo disco duro que actualizó cada seis meses y lo envió a la casa de mi mamá por correo es la casa mi mamá en texas me cuesta un par de dólares lo en vivo correo postal a la casa mamá en texas seis meses después envió otra copia ella y ella me regresa la vieja así que consideré almacenar copias fuera de su empresa y de esa manera si hay un fuego en su casa y hay una infracción de sus datos a la vez hay una pequeña oportunidad de que vaya o probabilidad de que vaya a perder todo los datos más críticos pueden ver como archivos financieros de los recursos humanos a cualquier cosa que tenga información personalmente identificable documentos de word como ojos de cálculo bases de datos todo lo importante para su empresa discos duros si está pensando en almacenar algo en el disco duro son muy económicos hoy en día así que recomiendo que haga copias de respaldo de todo el acceso físico y las cuentas de los usuarios eso es muy importante con el trabajo remoto debería prevenir el uso no aterrizado de computadoras es mi computadora que estoy usando en este momento no queremos que mi colega tenga acceso a mi computadora por ejemplo tampoco queremos ser como juancito en casa de tener acceso a su computadora así que deberíamos tener como consecuencias si eso pasa los portátiles son blancos fáciles para el robo pueden ser perdidos o robados cuando no esté con ellos en el trabajo y muchas veces hay escritorios con cierres quien sienten hay un agujero en el portátil donde puede poner ese cerradura lo da vuelta y lo pone y lo fija al escritorio especialmente si está en espacio de trabajo es muy importante también debería crear diferentes cuentas de usuarios usuarios para cada empleado y requiere que tenga contraseñas fuertes como tengan cuentas de usuarios por separado si hay más de un empleado que va a usar la máquina el aparato debería de ver dos cuentas no es eficaz si tienen que usar la computadora la misma vez pero así es y los privilegios de administración solamente deberían ser propias del personal de ti y el personal clave es la regla de dos con información de tecnología documentos financieros jamás debería ser bajo control acceso de más una persona y tampoco para el todo la compañía debería de haber dos personas con excesos información en el caso que alguien sea enferma o desafortunadamente si fallece o se molesta con compañía y siempre hay una segunda persona que puede quitar su acceso o guardar la información así que no debería ser nomás una persona pero tampoco quiere que todo el mundo tenga acceso a toda la información sensible es la regla de dos en cuanto a las redes wifi con sus contraseñas debería codificarlas también puede ocultar sus redes típicamente que en su configuración en windows 10 puede hacer clic en el icono de computador a la derecha abajo puede ver todas sus redes son más que está a la derecha superior técnicamente si quisiera ocultar la red para que no aparezca en la lista de redes lo hace más difícil en teoría pero hay debate en el mundo de la seguridad cibernética es que está tomando una precaución por no distribuir o enseñar su red en la lista sin embargo la persona que quieren encontrar los ciberdelincuentes hay software que existe que ni siquiera mira la lista realmente encuentra las señales de internet en el área y puede encontrar todo así que las personas que realmente quieren tener acceso a su sistema ocultar la red a lo mejor no va a obstacularlos porque ellos saben ya cómo encontrarla para ocultar la red puede configurar su router para que no demuestre el nombre de red y identificación y por supuesto debería poner una contraseña para tener acceso al router el modem es otra cosa pero si tiene contraseña para su router otra vez su contraseña no debe de ser contraseña o password por favor también incluyen a las redes en las casas de sus empleados debería usar las mejores prácticas para las tarjetas de pago también puede trabajar con los bancos o procesadores para asegurar que tenga herramientas validadas de que tengan servicios de ante estafa antifraude hable con ellos para ver cuáles son los pasos que usted puede tomar para proteger la información debería aislar los sistemas de pagos de otros programas programas menos seguros no use la misma computadora para procesar pagos y a navegar en internet tal vez hay una sola computadora una computadora en la vecina que procesa los pagos pero no debería navegar en internet o pasarla dentro en la misma computadora un acceso limitado para los empleados otra vez la regla de dos un solo empleado no debería tener acceso a todos los sistemas de datos no importa quién sea a parte del dueño de la empresa tal vez no debería hacer que cada punto de datos esté frente dentro del acceso de una sola persona no deberían de poder entrar y cambiar la nómina sueldos de las personas usted puede decidir quién puede hacer eso pero un solo empleado no debería tener acceso a cada punto de datos cada punto en una empresa y el empleado solamente debería acceder al sistema para hacer su trabajo y el empleado no debería instalar software sin permiso en algunas de las empresas grandes incluso acá en dvd no podemos bajar cosas o descargar cosas del internet no puedo pasar a la tienda de microsoft para descargar cualquier app tengo que pasar por el portal de la compañía y hay ciertas apps que puede puedo descargar descargar son tan amables de darme la música de apple pero mi departamento de te y ya ha dicho que está bien contraseña y autenticación contraseñas 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 cámbialos cada tres meses hagan que sean muy únicas no es una palabra password o contraseña una cosa que puede hacer es tener una frase de contraseña es como su contraseña es más como una frase acá en el noroeste pacífico puede ser me gusta ir de caminata no hay espacios pero me gusta ir de caminata así que es fácil para usted recordar es una frase no solamente una palabra sino también es considerablemente más difícil para los delincuentes cibernéticos a adivinar lo que es haga que sea una frase tal vez también puede considerar la autenticación de múltiples factores sobre dos factores puede ver la abreviatura 2 fa y eso requiere más información más allá de la contraseña y vamos a hablar de eso después y hable con sus vendedores especialmente las instituciones instituciones financieras para ver si ellos ofrecen la autenticación de múltiples factores a la cuenta si no ofrecen eso es posible que debería considerar otro vendedor para que porque para serles sincero en el mundo de hoy de los mil veintidós la mayoría de las compañías con buena reputación ofrecen es esa autenticación de múltiples factores y si no ofrecen eso hay que preguntar si cómo son sus otros protocolos de seguridad cualquier compañía buena de hoy en día especialmente que almacena su información penas financiera un banco por supuesto debería tener esa autenticación de múltiples factores disponible y lo que es es por ejemplo yo voy a wells fargo soy cliente de wells fargo pongo mi información para iniciar una sesión hago clic en inicio de sesión y entonces esa autenticación me pide que conteste una pregunta de seguridad y lo que yo prefiero lo que es muy común hoy en día es es hay un código se envía otro aparato un código de seis dígitos uno dos tres cuatro cinco seis por ejemplo se envía su teléfono o su celular y tiene que ingresar esa información en su navegador y si no ingresa eso de manera adecuada no puede iniciar una sesión la autenticación de múltiples factores es extremadamente importante para proteger su empresa aparte de capacitar a los empleados que todavía tienen defectos porque todos los seres humanos cometen errores olvidamos de cosas cuando estamos hablando de los protocolos la autenticación de múltiples factores debería ser su propio armado su primera línea de defensa tiene que establecer eso es muy fácil también puede hacer una autenticación con medidas biométricas como huellas digitales o los ojos por ejemplo una cámara para escanear la cara y también un sitio de con gps si usted por ejemplo empleado no está en la oficina y trata de iniciar una sesión desde una computadora no les dejan hacerlo porque reconoce que no está en un sitio conocido de trabajo y eso la ayuda con para que sea claro ayuda si por ejemplo usted tiene su sede acá en portland y alguien de san diego está tratando de acceder a los perfiles de sus empleados no nos dejen a iniciar una sesión porque no están en la oficina con 17 por ciento las contraseñas incluyen el equipo deportivo de preferencia en el año de nacimiento no incluyes en sus contraseñas si están sus contraseñas en el momento la tarea para ustedes justo después de eso cambie su contraseña cambie su contraseña ya debería de haber mencionado como las frases de contraseña para mí me gustaría me gusta destacar por ejemplo cierre la puerta delantera si tiene hijos tal vez eso sea la frase de contraseña es más son la estructura de frase en vez de una palabra qué es malware un programa maligno y un software como maligno es un término muy amplio que puede incluir muchas cosas como software intrusivo como la square wear virus caballos de trojan troyano pueden instalarse simplemente navegando un sitio web malvado abrir un anexo en un correo electrónico y lo que pueden ver o abrir un enlace en las redes sociales lo que pueden ver que las tres medidas pueden ser incluidas en un correo electrónico fraudulente o phishing se llama es una gran oportunidad para los ciber delincuentes a estafar a ustedes sus empleados así que capaciten a su empleado sobre en qué debería hacer clic en lo que no como reconocer un correo electrónico bueno y malo y rob y yo estábamos hablando que ellos allí en la cámara recibieron correo electrónico de alguien fingiendo ser un miembro importante de su equipo yo recibí un mensaje de texto en mi teléfono personal es en mi teléfono personal recibiendo mensaje de texto hace dos meses y medio alguien estaba fingiendo ser el director ejecutivo de nuestro better business bureau y estaban diciendo oiga lo siento estoy en la llamada de conferencia en este momento pero hágame un favor rápido responde si recibió esto y yo ya yo reconocí lo que era porque se sabía exactamente lo que estaba diciendo el director en ese entonces porque es algo muy importante así que ya supe pero para que yo pudiera entender yo participé dije oiga lo recibí y él el estafador quería que me dio la razón no me acuerdo exactamente la razón estaban tratando de obtener tarjetas de regalo para dar una organización benéfica mi director ejecutivo no era él entre comillas quería que yo fuera a la tienda para comprar las tarjetas de regalo y básicamente iban a hacer que por que mirar a los códigos para dárselo fui a la tienda puedo si a la tienda pero fui a google y busqué una imagen de tarjetas de regalo en un estante envié la foto y esta foto automáticamente reconoció la imagen de google y respondían con jajaja y nunca envió nada más así que tiene que tener mucho cuidado porque van a tratar de fingir ser personas que usted conozca es muy fácil como encontrar la información ya sea el nombre del director ejecutivo los empleados sus cargos de los funcionarios así que tengo cuidado eso fue segundo punto a mensajes de textos fraudulentes tenga mucho cuidado con mensajes de textos así sí el emplea si tiene empleados que habla con usted por textos como dueña de la empresa está bien pero guarde su número de teléfono y siempre a comprar algo tras dar dinero hacer giros bancarios llame por teléfono o diga la persona que le llame hágalo por teléfono algunos indicadores de malware por ejemplo ventanillas que aparecen sin quererlos no voy a leer todo iconos no familiarizado familiares en su escritorio no quiere decir que todos tengan contengan malware pero si tienen múltiples de esos puntos están apareciendo en eso por ejemplo hay una ventanilla que aparece y está perdiendo su espacio en su disco duro tal vez sea una cuestión de tener demasiadas fotos de sus hijos tal vez es una computadora de trabajo no debería tener las fotos de los niños pero usted debería avisar a sus empleados que sí o que no pero si estar experimentando múltiples de esos puntos tal vez debería considerar tener un vendador externo o interno para la te para estudiar las y arreglar las computadoras y parece que algo que alguien estaba tratando de en atrás casi llegando al final ciber secuestro de datos ransomware ciber secuestro básicamente amanecen con a secuestrar su sistema o su red hasta que los pague va a cerrar sus sistemas no va a tener acceso a su información y el ciberdelincuente fácilmente puede borrar todo su computador así que otra vez haga copias de respaldo de los pases de datos base de datos de computadoras los de los sistemas si ellos deciden borrarlo tal vez son jueves y usted sacó la copia el lunes es solamente ha perdido tres días de información en vez de años y años y años de información se entregan esos ataques por correos electrónicos de phishing y explotan las vulnerabilidades no arregladas en el software sin parche básicamente esas vulnerabilidades si mantiene todo actualizado van a seguir arreglando los defectos y es el mejor los mejores intereses de la compañía arreglar esos defectos phishing por correos electrónicos es con ph en inglés pero eso según el fbi el compromiso de los correos electrónicos las empresas ha resultado más pérdidas que otro fraude del dos mil dieciséis al dos mil nueve fueron denuncias de una pérdida de tres punto uno mil millones de dólares entonces ¿quiénes son los blancos de phishing o correos electrónicos? es todo el mundo cada persona incluso en su correo electrónico personal de ánimo que vaya a su carpeta de spam o de basura va a encontrar phishing tal vez no esté tratando de encontrar acceso a su sistema pero tal vez están pidiendo que compre tarjetas de regalo o les dé dinero cada persona experimente eso que quieren dinero cada vez es regalo información personal la información de su empresa lo que pueden tener acceso es oro para ellos aquí algunos ejemplos de lo que podría ser considerado un ciberataque o phishing por correo electrónico específicamente el director ejecutivo que instruye al oficial financiero que haga un giro bancario los ejecutivo los ejecutivo los ejecutivos están pidiendo copias de información de impuestos como w-2 agentes de bienes raíces abogados redigiriendo las rentas de una venta otra cuenta los empleados seniors están tiene que pagar para depositar dinero en su cuenta bancaria o un empleado que esté un empleador diciendo empleador que compre tarjeta de regalo debería llamar a la persona que supuestamente le está pidiendo eso es la respuesta y si tiene protocolos o si tiene plan de seguridad cibernética todos los empleados van a saber bueno es un proceso de dos pasos usted me envió un correo electrónico pidiéndome eso voy a llamar para revisar para ver si es más de x dólares tal vez sea esa la regla si es más de mil dólares que le está pidiendo usted tiene que se descargar el teléfono y verificarlo así que le toca a usted como dueño establecer los protocolos y los pasos en el trabajo remoto a los empleados debe tener una computadora dedicada para trabajo si están compartiendo tenga cuentas de usuarios diferentes pero si está trabajando de manera remota debería tener más un aparato no debería compartirlo no queremos que a juancito use la computadora para ver videos de youtube no no transviene los datos desde la oficina a la casa en un aparato en un disco de usb no haga eso es posible instalar malware o software maligno en un disco de usb y al enchufar la computadora automáticamente va impactarlo mantenga su información privada privada tenga software de cortafuegos antivirus incluso para los empleados que trabajan de manera remota fuera de la oficina y limite quien tenga acceso al wifi al internet en la alámbrica en casa indiquele a los empleados que ellos tienen que tener una contraseña en su red en casa si quieren trabajar de manera remota tiene que tener contraseña en su internet en la alámbrica proceso de contabilidad esa es la última táctica y luego vamos a resumir debería establecer procesos para verificar las solicitudes de pagos por ejemplo si es más de mil dólares que debería hacer el empleado debería venir a la oficina toca la puerta decirle oiga fue usted o puede puede verificar esto o puede llamar verificar los cambios en la información sobre los clientes en los empleados en los emendadores debería verificar la información no solamente con el dinero a veces la información sobre un cliente o un empleador o un emendador vale más que los mil dólares tengo procedimientos claros para asegurar que las facturas sean legítimas limite la cantidad de personas autorizadas para pagar facturas o pedidos no debería ser una cuestión de una persona con todo poder pero tampoco todo lo que cumplía regla de dos y hacer que una segunda persona revise todos los pagos antes de hacer los pagos otra persona debería revisarlos y especialmente durante la auditoría otra persona una persona que no es el pago debería revisar todo cómo protegerse como consumidor protege sus aparatos sus aparatos con contraseñas mantenga la contraseña en lugar seguro fuera del aparato destruir documentos sensibles muchos abogados por ejemplo envían correos electrónicos con aviso sobre eso tengo cuidado compartir información siempre revisar para asegurar que sea la compañía real que esté visitando por ejemplo amazon.com por ejemplo amazon.com por ejemplo es amazon.com o es amazon con s en vez de z y por accidente hizo clic en un enlace parece que va a amazon pero es otro amazon es falso también cualquier cosa que tenga que ver con información de pago financiera algo sensible revise para asegurarse de que haya una s al final de http s quiere decir seguro también pueden notarlo en safari en mac hay una cerradura un icono a la izquierda creo debería de haber una cerradura que aparece que quiere decir que es seguro no es una solución perfecta no quiere decir que todo en su vida está seguro y todo pero es nomás una oportunidad o otro obstáculo para el ciberdelincuente a cruzar y por supuesto debería monitorizar sus reportes crediticios como pueden protegerse a una empresa capacita informe a sus empleados no puede anticipar que van a saber si no se haya reunido con ellos usted como dueño debería estar de vanguardia en cuanto a la tecnología puse en negritas use autenticación de múltiples factores si no lo ha hecho debería esta semana hablar con todos los atendadores especialmente los bancos o instituciones financieras cambia sus configuraciones para que todos los correos electrónicos le indica que un correo electrónico es por fuera de la organización yo puedo ver que tengo una barra amarilla que dice atención es de por fuera de su organización usted puede configurar eso en sus configuraciones por correo electrónico siempre sepa con quién está hablando debería capacitarse sobre cómo detectar y evitar las estafas y eso tiene que ver con hablar hable con sus empleados entonces a veces parece como un empleado no ha hecho nada pero puede configurar una regla si alguien me envía un correo electrónico debería evitar que reenvíen correos electrónicos también pueden limitar la cantidad de contraseñas que se usan eso es un vídeo pequeño de ocho minutos rob tenemos tiempo o quiere pasar a las preguntas ok creo que sería mejor pasar a las preguntas en vez de enseñar un vídeo de ocho minutos se puede compartir la presentación con el vídeo podemos compartirlo con las personas en la llamada eso es típicamente lo que hago voy a exportar esto y va a decir que haga clic aquí para ver el vídeo esto es una serie que se llama informes nosotros iniciamos el programa aquí en esta oficina sobre la seguridad cibernética es un bien nuevo programa así que les animo que echen vistazo y eso es básicamente todo otra vez puede ponerse en contacto con conmigo y también con recién fuertes así que conmíquese conmigo con preguntas también les animo que pase al sba.gov su oficina su oficina local va a tener mucha información muchos recursos y me imagino que la cámara de comercial de beaverton tiene recursos se puede ayudar también si necesita más información puede visitar trust-bb.org para obtener mucha información sobre las mejores prácticas para su pequeño mediana empresa para los consumidores es nomás triple b punto o reg